En el comienzo del 2018, Chile vivió una revolución feminista. Que fue como la explosión, el tema de los abusos y la violencia de género a partir de las universidades, los colegios, los liceos. ¿Qué es lo que es violencia de género? ¿Por qué el piropo? Todo el mundo estaba conversando de cómo podíamos cambiar el comportamiento, súper potente. Sin duda se relevaron estos temas y se pusieron en la agenda como con prioridad. Cuando se instalan las marchas y se toman las universidades y los colegios, la gente empezó a hablar.